El hecho se presentó el pasado sábado a eso de las 8 de la noche en el sector de la bomba El Brujo, en el cantón de Buenos Aires. Tras los golpes que sufrió el ciclista, tuvo que ser trasladado a la clínica de este cantón por la Cruz Roja para que fuera valorado. Mientras tanto, el motociclista se dio a la fuga dejando al ciclista herido en la calle.